Si falo pa' parece que tú estás dura Toma tu cicata la plata Con un paso, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Vas y la mami, de eso se trata Si tú eras mi gata Cortamos la plata Pégate una mamá Con una como usted Gracias por ver el video